Para este viernes a las 9 de la mañana está programado un plantón frente a la Fiscalía de Valledupar en rechazo al feminicidio de Nidia Arango Solano de 32 años, quien fue hallada con múltiples heridas de arma blanca al interior de su apartamento en el barrio Simón Bolívar de esta ciudad, presuntamente a manos de su compañero sentimental. El plantón pretende llamar la atención por el respeto a la vida y el asesinato de Nidia Arango Solano de 32 años. Cabe destacar que este homicidio ocurrió el pasado 24 de septiembre al interior de su vivienda en el barrio Simón Bolívar de Valledupar, presuntamente a manos de su compañero sentimental, quien al parecer se encuentra huyendo de las autoridades. Nidia era madre de dos niños menores de edad, quienes hoy se encuentran a cargo de su familia materna. En Valledupar en este 2023, seis mujeres han sido asesinadas. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Ella se convierte en la sexta mujer? Digamos, vinculada a un feminicidio, lo que va a ter ocurrido desde 2023 en Valledupar. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Pues que hagan justicia, que hagan todo lo que tengan que hacer para encontrar a esta persona. Yo de igual forma estaré por los medios denunciando y por grupos, por cadenas, armando si tengo que armar una marcha o algo, pero para eso no puede quedar así. Mi hermana es víctima del feminicidio como muchas otras mujeres en la ciudad de Valledupar y la policía no hace nada, o sea, eso pasa y la persona queda ahí y no se hace justicia y no es lo correcto. Si quieres compartir el nombre de la persona que está vinculada a este caso y también de pronto si él se encuentra huyendo, ¿cuándo fue lo último que ustedes supieron de él? Bueno, lo último que sabemos de esta persona es que la vieron por el paso Cesar. De hecho, yo venía viajando ayer de la ciudad de Bogotá. Personas en Bosconia me indican lo mismo, que lo vieron pasar también por ese sector. Entonces, lo que le pido a las autoridades es que si las personas están rumoreando, están hablando de que están ahí, pues que hagan alguna brigada, lo raden, o sea, informen, indiquen con sus datos para poderlo localizar y tiene que pagar, o sea, tiene que estar tras las rejas, cumplir con lo que hizo, responder por sus actos. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.